Te amo Cuanto te amo Te amo A ti mujer Tú tienes Lo que yo siempre He buscado En una mujer Porque te amo Cuanto te amo Gracias mi vida Por existir Porque sin ti No imagino vivir Porque sin ti Prefiero morir Música Porque te amo Cuanto te amo Gracias mi vida Por existir Porque sin ti No imagino vivir Porque sin ti Porque sin ti Prefiero Por existir Por existir Por existir Por existir Por existir Pero sin ti